Hoy es el día en que tu reloj vital avanza un año más. Pero tú, sigues siendo la misma persona maravillosa que conocí. Felicidades. Eres un faro de luz en medio de la oscuridad. Un refugio en medio de la tempestad. Que este nuevo año te traiga momentos de felicidad, salud y éxito en abundancia. Eres un ejemplo a seguir, y tu presencia en nuestras vidas es un verdadero regalo. Feliz cumpleaños.